Tengo conocimiento, también no quiero dar información en falso, sería mi responsabilidad en parte. Bueno, estábamos en el evento del gobernador en Cuartos y Tolón Vial cuando me llama X persona de aquí el hotel y me dice que se acaba de dar una balacera aquí enfrente del hotel y que había muerto. Entonces nos desplazamos de inmediato, estábamos relativamente cercas. Para ese entonces ya había una unidad de tránsito acordonando del lado del proceso a café porque está la persona acribillada, muerta. Y bueno, ya venían en camino unidades porque yo independientemente que ya hablé a Camina Radio para movilizar, ya tenían conocimiento y ya venían unidades. Ya llego, hablando de la situación, encuentro casquillos de 9 milímetros, 31 especial, saliendo aquí del café frente al hotel y allá enfrente del Coyotex. Y le hablo al suburbador, manda a la ministerial, ya enseguida llega el perito. Sí, llega el perito que le está haciendo su trabajo. ¿Qué es la información que tengo? Bueno, que había dos camionetas, al inaula de una Lobo, vidros polarizados, en color oscuro, prácticamente negro. Bueno, una, este, realizaban de lujo también, vidros polarizados y un vehículo Mazda color rojo. Por cierto, el vehículo ya apareció aquí en el trayecto de la Glorieta a Boulevard Arandas, abajo del puente, en donde se supone que alguien también vio y cambiaron de vehículo por una camioneta oscura. ¿Cuántas personas llegaron aquí a atacar? No sabemos el número de personas, pero se supone que las camionetas iban... ¿Varios hombres? Varios. ¿Y nada más estaba una persona y llegaron directamente a atacar? No, estaban dos, según testigos, estaban dos. ¿Y la segunda persona, qué pasaría con ella? Hasta donde se la llevaron. Este, hay sangre brincando ahí la protección. ¿Se hablaba que llegaron ahí dos personas heridas al Hospital General? Sí, ya verificamos, fue lo primero que hicimos. No hay conocimiento oficial de que tuvieron que ver con... ¿No tiene que ver con los derechos? No sabemos, pero estamos resguardando el hospital. Ahí hay unidades. ¿Se habla de que llegaron también otras personas y querían llevarse a esas personas heridas? Querían trasladarlas a un particular, la doctora de guardia no lo permitió. En eso ya estábamos llegando nosotros porque ya nos habían avisado. Este, ¿qué más les puedo decir? Pues que se dio un fuego cruzado porque al parecer las dos personas, incluyendo al difunto, traían escolta que estaban en la terraza del lado hacia el bulevar. Repelieron la agresión. Repelieron la agresión, por eso hay cartuchos aquí, cartuchos allá. No sabemos del otro bando de la agresión si hubo algún herido o algún lesionado del lado de los que vayan dándole protección. Eso es todo lo que hay. ¿Es cierto que la persona asesinada no era de aquí o se tienen algunos otros datos de vida? Ni siquiera, si das cuenta el perito, está primero haciendo el levantamiento de donde hay balas. Y con esos hechos de inseguridad que se han dado en el municipio secretario, ¿qué decir a ellos? Bueno, esto no se dio por un robo o un asalto, ¿no? Yo no me atrevo a decir que si fue un ajuste de cuentas o un problema mayor, pues esto ¿cómo lo previenes? Digo, como de que tengamos aquí, de todos modos, si no es aquí, puede ser en otro lado. Esto fue dirigido, ¿no? Había un objetivo de que, es lo que yo saco como conclusión, había un objetivo de ir en contra de estas personas por algún motivo, los ubican y tratan de acribillar. ¿Y la parte sigue siendo segura, señor? Yo considero que sí, claro, falta mucho que hacer, no estamos bajando el paso. Alguien ya hace rato en el otro evento del gobernador me preguntaba, de hecho se ha conocido recientemente, de los motorratones. Ya traemos una estrategia desde ayer que no puedo decir que la táctica es completamente diferente como estamos trabajando. Y vamos sobre los motorratones o sobre vehículos sospechosos para checar si no tienen reporte de robo o quien conduce no tiene órdenes de aprehensión pendientes.